Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día, feliz lunes, feliz inicio de semana. Ahí está, acuera, déjenme sacarla. Yo no sé qué pasa con este clima, pero este clima es demasiado de loco, chicos. Está congeladísimo afuera. Andier hacía un calor del demonio, entonces este clima es de locos, de locos, de locos. Quiero recoger un poquito en la casa el día de hoy. Ahorita me voy a poner a editar un poquito porque no les he subido vlog desde hace dos días porque ya saben que es el domingo allá en la finca y me regresé tarde, entonces ya no me doy tiempo de editar, pero ya me voy a poner las pilas hoy. Ya a partir de esta semana me voy a poner las pilas porque pues hay que echarle ganitas. Y miren, les quiero mostrar mi nuevo forro que estuve comprando. Me encantó, está divino. Es literalmente de los colores que me encantan, que me fascinan. Lo único es que ya no le puedo poner el pop socket que tengo acá porque este ya no trae el imán. Entonces ya no se lo puedo colocar, pero este le hubiese venido perfecto ese color. Miren, se lo puedo pegar así, pero no lo aguanta. Pero quiero encontrar este color perfecto para que le conviene al forro. Otra cosa es que quiero tratar y ver si le puedo colocar esto nuevamente porque sí me gusta mucho. Pero le tendría que abrir unos huequitos. Así lo hice una vez con un forrito. Le abrí los huequitos y lo que pasa es que está bellísimo y no lo quiero embarrar. Si no lo utilizo así, lo importante para mí es tener el pop socket porque sin él es como que me siento rara porque ya estoy acostumbrada a usar el teléfono con el pop socket. Entonces voy a ir a TV Max a comprarlo. A ver si tienen de este color porque este lo compré allá y me viene perfecto. Espero si tengan porque quiero como ponerle algo que les combine y este le queda perfecto. Perfecto, perfecto. Porque el que tenía el otro forro, el otro forro le ponía lo que sea, lo que encontrara. Pero este como está todo cute, le quiero poner uno como les digo que le combine. Hoy me llevo la comadre, chicos. Ustedes saben el primero y el segundo día cuando me lleve la comadre no voy a entrenar. Y pues honestamente no estoy motivada para irme a entrenar. Creo que me hace falta como descansar porque el día que fuimos para lo del cumpleaños... Ah, no, no era el cumpleaños de la hermana de Peter, era el cumpleaños de mi suegro. Y bueno, la hermana de Peter cumplió esta semana también, entonces fue como que matar dos pájaros de un solo tiro. Y el domingo pues me vine y tampoco fue que descansé ni nada por el estilo. Entonces pues quiero llevarla a relax, relax, relax. Así que pues nada, hoy me la voy a tomar relax, voy a editar, quiero organizar un poquito, limpar la casa. Peter me dijo que lo limpio, lo organizó. Pero ya ven que nosotros tenemos perritos que entran, salen, entran y salen. Y a veces es como que uno limpio el piso pero como que no limpio el piso a la misma vez. Entonces pues nada, organizar un poquito y pues nada, empezar nuestro día. Feliz lunes, feliz inicio de semana a darle. Tengo la cocina ya bien limpiecita mis chicos, por acá. Y me cierro acá. Esto tengo que buscar algo donde ponerlo porque los tengo aquí porque no tengo más espacio donde colocarlo. Pero no me gusta honestamente. Pero bueno, ya lo tengo limpiecito. Probablemente ya me toque limpiarlo más tarde cuando me toque cocinar otra vez. Pero ya lo limpie, estuve sacando acá las cosas para meterlo a lavar acá. Porque ya ven que el café, por si ustedes no sabían, contiene grasa. Entonces, ay miren, casi no queda café. Queda como para mañana y ya voy a poner del otro. O si no, también vamos a utilizar el de polvo. Lo único es que estos de polvo, no sé como tal mucho cómo utilizarlo todavía. Se me hace complicado. Yo sé que yo pongo un scoop y me sirve. Pero cuando quiero otro scoop, me sale como agua nada más. Entonces tengo que volverlo a hacer y pues ahí es que me empieza a funcionar. Pero ya tenemos demasiado café que deberíamos utilizar. Pero también saben, o saben que vamos a meterlo de una vez. Saben que déjenme hacerlo. Miren, estos huevitos son para que Peter se los lleve a vender. Pero déjenme colocar entonces más frijolitos acá. Espero que este café sepa bueno, chicos. Porque normalmente los cafés colombianos son fuertes. Entonces espero que esté bueno porque lo vamos a colocar aquí, a ver bien. Colombian Supremo. Ah, es low to medium. Probablemente no esté tan fuerte, quién sabe. Y esto no sé cómo abrirlo porque tiene esto para que lo cierres después. Pero no sé cómo se abre. Bueno, no sé, lo voy a abrir así. Yo creo que no se debe abrir así, pero bueno. Huele súper rico. Listo. Listo, la verdad no sé cómo tapar esto, pero ajá. Lo que yo hago es que cuando lo abro lo meto en la nevera porque ya ven que el café se supone que cuando lo abres pierde esto y lo otro, no sé qué, deberías meterlo en la nevera. Y miren, este es el vasito que les digo. Que se está quitando, rayando las esquinitas. Pero bueno, ahí está. Pero bueno, ya pusimos esto, chicos. Voy a sentarme entonces ahorita a editar. Vamos, dé salida, mis chicos. Cuidado, corita. Esta corita se sale, no mamá, cora no. Tengo que estar pendiente de ella porque se me sale. Pero son como la una y piquito de la tarde. Esta que está acá tiene hambre y se me antojó comer sushi. Así que vamos para allá. Está haciendo un frío, chicos. Pero yo no sé por qué de un tiempo para acá, o sea, ahorita en estos tiempos, ya no me da así como tanto frío, ¿me entiendes? Como que amo el frío, me encanta. No que caiga nieve, así no, tampoco. Pero me gusta, saben, el frío ahora. Pero bueno, vamos a buscar mi sushi que estoy ordenando. Me gusta ordenar en este lugar. Bueno, hay otro que está más cerca. Pero este la otra vez lo comí y me gustó mucho. Y no solamente eso, chicos. Sino que aquí hay un lunch special. Allá también lo hay, en el otro que está cerca. Pero como la otra vez comí aquí y me gustó, entonces ellos tienen un paquete de 2 por 9 dólares, o 3 por 13 dólares. Eso está baratísimo, baratísimo, porque Publix, ya saben que ponen los miércoles sushi a 5 dólares. Pero te dan un poquitico. Entonces ya comprando 2, te salen 10 dólares. Entonces vale más la pena aquí que traen más, porque son 3 roles por 13 dólares. Así que lo estuve pidiendo. Siempre pido el de 3, porque 2 es muy poquito para mí. Y lo bueno es que también te trae ensalada o sopa, el que tú pidas. Yo pedí sopa porque sé que a Peter le gusta la sopita. Entonces pues se lo dejo para la noche. Pero bueno, chicos, vamos para allá. Me queda, no está tan lejos. También es un poquito cerca, pero es más metido que el otro. El otro está al lado de Publix. Así que a manejar. Se ha dicho que si he terminado de editar, no chicos, no he terminado de editar, porque me llamó la hermana de Peter y nos pusimos a hablar. Y así se me va el tiempo. Me desconcentro, me pongo a hacer otras cosas. Estaba tratando de ver si le buscaba un doctor a Peter. Porque ese muchacho, señor Peter, no se ha hecho un examen de sangre desde que estamos juntos. O sea, casi 8 años. Porque el próximo mes cumplimos 8 años. Es más, él no dice 8 años. Dice hasta más que de eso. No se ha hecho un examen de sangre. Entonces, pues nada. Le estaba tratando de buscar un doctor, pero por alguna razón su tarjeta o algo así me dice que no sirve. Entonces tengo que ponerla a la que llame a ver qué es lo que es. O no sé si es que esa es una tarjeta vieja. Pero normalmente cuando usas el mismo insurance, aunque la tarjeta sea vieja, siempre es el mismo membership. Entonces, vamos a ver qué pasa. En este lugar donde voy a ir a buscar mi sushi. Ahorita ya les voy a mostrar cuando llegué a casa. Bueno, ya se los he mostrado. La otra vez se los mostré. Pero ya les voy a mostrar también cuando llegué ahorita. Aquí está la comida, chicos. Miren cómo dan la sopa. Wow. La otra vez pedí una ensalada, así que no sabía que me daban la sopa así. Y bueno, aquí están los tres sushis que estuve pidiendo. Por cierto, creo que ellos no me cobraban por el cream cheese, porque el otro lugar me cobran un dólar por ponerle. Y bueno, ahí está. Lo único que no me gusta es que, miren, solamente me dan dos de soy sauce, de salsa de soya. Así que voy a utilizar este, aunque no es el mismo para el sushi. La salsa de soya que se utiliza para el sushi no es el mismo que se utiliza para cocinar, el que utilizamos nosotros. Así que este no es el mismo, pero bueno. ¿Qué más? Así que se están comiendo muy buen provecho. Me puse a terminar de editar el video, chicos, pero ya van a ser las 4 de la tarde. Así que ya me voy a poner a ver el gordo y la flaca ahorita que tengo señal. Por cierto, ayer estuve viendo mi famoso y yo, y me encantó. Está divino, está espectacular. Es más, hasta me puse a chillar porque, pues, da sentimiento, ¿me entienden? Los niños y, pues, son niños que necesitan. Me encantó, me encantó verlo, así que lo voy a estar viendo todos los domingos. Pero ya vamos a poner a ver el gordo y la flaca ahorita porque ya va a pasar. Y mientras me voy a comer esta gelatina que me dice que es sugar free. No soy fan, la verdad, de las gelatinas sugar free. Prefiero mil veces las regulares, pero era lo que tenía y me antojé porque ayer ya me estuvo haciendo y yo dije, oh my God, quiero comer gelatina. Pero como ya me iba, no puede comer gelatina ya, así que me lo hice acá. Este me encanta, creo que es de mora azul. Me encanta muchísimo. Vamos de salida, mis chicos, otra vez. Voy a ir a Publix porque ya no tengo plátano, no tengo leche. Aunque normalmente me gusta comprar la leche en BJ's y tampoco... Bueno, se me antojaron hacerme unas carepas de mantequilla y azúcar, así que me lo quiero hacer también porque ayer me lo hice. Pero no lo disfruté tanto porque, no sé, no me quedó tan rico ayer. Así que también me lo quiero hacer. Pero me lo hice con leche condensada ayer. Ya no tengo. Así que también tengo que comprar, pero no sé si hacérmelo de leche condensada o de azúcar con mantequilla. Vamos a ver qué pasa. Pero sí, especialmente voy porque quiero comprar el pan porque en la noche voy a hacer pastica. Llegué a la casa, chicos, de Publix. Como ya saben, estoy comprando varias cositas. Estos estaban en oferta. A veces siento que Pobles tienen cosas en oferta que de verdad valen la pena y a veces siento que algunas no. Entonces, esto valió la pena. Era comprar uno y el otro gratis porque estaba en 6.99 cuando normalmente eso es lo que vale. Los panes estaban en... Comprados por 5. También me pareció que valió la pena. Leche. Yucca por acá. Compré para hacer la piter. Esto es lo que me voy a comer de postre. Ya no me voy a hacer las crepas. Plátano que me hacía falta. Compré pasta porque ya no tenía. Queso ya no tenía. Y bueno, compré la mantequilla porque como tenía pensada hacerme las crepas y ya no me las voy a hacer. Entonces, nada. A veces me pongo todo esto para poder disfrutarme de esto. Todavía no me acostumbro a esta hora, chicos, porque es de que son las 6 y 13 y hay un solazo y también como que me descontrola un poco la cosa de comer. Siempre compro los cambures. Nosotros le decimos cambures. Un poco verde, aunque esto no es tan tan verde. Normalmente lo compro más verde. Pero pues era lo que había y siempre compro uno más maduro porque así lo puedo utilizar mañana. Este está así. Lo tengo pensado dejar así para hacerme el brownie. Lo que pasa es que no tengo la cocoa para hacer el brownie. Pero mañana sí voy a ir a Walmart a comprar lo que necesito, necesito. Aquí es como cuando necesito algo que necesito con urgencia es que voy. Pero bueno, déjame pongo esto y ya me pongo a comerme mi postre. Que esto es un strawberry shortcake. Chicos, esto me encanta. Y hubo un tiempo que ya no lo hacían más y no lo pude comprar más y hasta ahorita es que lo vuelvo a ver y pues lo compré porque es delicioso porque este es el que ellos hacen. Así que se los recomiendo 100%. Miren, muchos me han preguntado por las gallinitas. Siempre que no las muestro más me preguntan. Yo creo que la gente piensa que no las comemos o yo no sé. Pero no, nosotras las tenemos para que nos produzcan huevitos. Y bueno, ahí están grandotas. Miren esa. Miren esa. Miren qué bella. Esa es la del color lavanda. Se le nota el color lavanda. Y ahí está la que nosotros pensábamos que iba a tener la enfermedad. Miren qué grandotas estas. Miren qué bellas. Me encantan. Son demasiado espectaculares las negras. Las blanquitas pues son de las normales. Nosotras ya pues ustedes ven que nosotros ya tenemos blanquitas pero nunca habíamos tenido negra. Bueno, Love era negra pero no sabíamos qué raza era. Pero estas están divinas, divinas. Esas me encantan. La negra es negra. O sea, tiene un poquito por ahí de lavanda. Pero sí, ahí están. Para todas aquellas personitas que preguntaron por los pollitos, ahí están. Ellas todavía no las podemos sacar. Todavía no pueden estar aquí afuera porque todavía están chiquitas. Tienen que estar más como del tamaño. No, bueno, sí como del tamaño como estaba Love. porque si no entonces vienen aquellas y las atacan. Entonces tenemos que esperar a que estén más grandotas. Miren las grandotas que están estas. Esta fue una de las que le pasó el accidente por eso ya tiene la pluma de la colita como rara. Es chistosa, no la tienen como ellas. Cuidado que me quieren picotear. Ay, ay, ay. Esta creo que también es una de las que le pasó algo porque tiene la cola diferente. Ok, déjenme ir. Voy porque me van a picotear estas muchachitas. Pero se las quería mostrar. Miren, ¿qué hacen ustedes comiendo? Ey, ey. No. Miren esto. Cora. Cora me da más de risa porque miren, no sé si ustedes pueden notar la diferencia. Esta partecita, ella ya está como fluff. O sea, como un poquito como 8. Y la partecita de aquí no está tan, tan fluff. Y la cabecita está poniéndose ya un poquito fluff. Por eso le digo que es como con tiempo, poquito a poquito. Ya cuando ella tenga los dos años probablemente ella ya esté bien, bien llenita porque ya se está pues más o menos poniendo, ya les mostré y se le nota que la parte del rabito se le está poniendo como infladito, como 8. Y la cabecita también. ¡Caman! No me meten los porqués que se andan comiendo la comida de las gallinas. Llevando por acá cocinando porque ya pirito viene para cenar juntos. Tengo la pasta acá y la salsa ya está acá. Y ya voy a hacer ahorita el pancito también. Lo que pasa yo no meto el pan tan temprano porque a mí no me gusta tan... ¿Cómo les dio tan duro? O sea, tan... tan crispy. No me gusta. A mí me gusta como más aguadito en la parte de adentro. Pero bueno, ya lo voy a meter pero en eso ando ya cocinando para cenar porque ya van a ser las 9 de la noche. Estoy terminando de limpiar, de hacerle la comidita a Peter. Bueno, la comida es la pasta pero le estuve calentando el pan, chicos. Le quiero decir que estos son los mejores tabacos del mundo para limpiar. Yo me acuerdo que en Venezuela utilizábamos estos sobre todo para pasar coletos, bueno, trapear, no sé cómo le digan a nosotros decíamos pasar coletos cuando limpiamos el piso, cuando trapeamos el piso. Usábamos estos demasiado, demasiado buenos, chicos. Y saben que lo estuve viendo en HomeGoods, la otra vez lo vi. Además, creo que le mandé una foto a mí cuando lo vi venía un paquetico de varios. Aunque vale más la pena comprarlo así porque estos que yo tengo así esto me lo me lo compró Yami y creo que la abuela María me trajo también de estos así. Son buenísimos. Viene así grandote y tú los picas y los vas usando. Pero bueno, chicos, yo me voy a pasar esto por ustedes. Ya terminé de limpiar acá. Voy a sacar el pancito para Peter. Gracias como siempre por estar aquí. Gracias por el cariño, por el apoyo. Como puede escuchar, estoy lavando los platos. Quiero comentarles una cosa. Veo varios comentarios que me dicen que hablo demasiado rápido que por eso que se me acaba el aire. Sí, yo hablo rápido. Definitivamente sí. Mi mamá siempre me lo dice que yo hablo demasiado rápido. Pero es mi forma de hacerme de ello. Siempre he hablado así y que se me va el aire. Se me va el aire es porque para las personas que no saben yo sufro de acinocitis. Entonces, yo siempre tengo la nariz de la espada y yo respiro con la boca. Entonces, por eso me canso a veces cuando hablo y como hablo rápido me canso más rápido. Pero bueno, les quería comentar eso. Pero bueno, ya me voy a despedir de ustedes. Gracias como siempre por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes como siempre. Les mando un besote en donde quiera que estén y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.